Si las medidas que tenía Antioquia le parecían algo radicales, ahora tiene más motivos para pensarlo, pues la gobernación ha decretado un cierre total en el Valle de la Urrá, en el altiplano del oriente y en algunos municipios del occidente, para los próximos viernes, sábado y domingo. Primera medida, toque de queda por la vida, de forma continua, a partir de mañana, 8 de abril, jueves, a las 8 de la noche, continuo, hasta el lunes, 12 de abril, a las 5 de la mañana. Esa medida regirá en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de la Urrá. También regirá en los municipios del altiplano del oriente, Río Negro, Santuario, Marinilla, el Retiro, Guarne, La Ceja, el Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer y La Unión. Pero también regirá en los municipios más cercanos del occidente, más cercanos al área metropolitana del Valle de la Urrá. Estos municipios son Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Armenia, Heliconia, México y Angelópolis. El momento crítico que estamos viviendo nos exige además insistirle a los antioqueños y antioqueñas que nos cuidemos, que no bajemos la guardia, que sigamos siendo rigurosos en las medidas de protección personal. Tras observar que actualmente los datos de la UCI no bajan y los contagios por coronavirus son cada día mayores, la autoridad departamental se comprometió en analizar cada semana las cifras para ver si se toman o no decisiones restrictivas. A partir del próximo lunes, lunes 12 de abril, vamos a mantener toque de queda todos los días en todo el departamento de Antioquia entre las 8 de la mañana y las 5 de la mañana. Estas medidas rigen en principio hasta el lunes 19 de abril. El próximo martes, miércoles, volvemos a hacer evaluación y corte para definir si aplica nuevamente medida restrictiva el fin de semana del 17 y 18 de abril, es decir, el sábado y domingo. Las proyecciones que hizo el equipo indican que el ideal sería mantener estas medidas restrictivas de acordeón en el modelo 4-3 todo el mes de abril. Sin embargo, aceptamos la recomendación del Ministerio de Salud de ir analizando cada semana y cada semana definir el alcance de estas nuevas medidas restrictivas. Para mostrar un poco lo compleja de la situación, basta decir que en solo tres meses han muerto más personas por COVID-19 en Río Negro, 73 que durante los nueve meses de pandemia del año pasado, donde fallecieron 69. Queda en el aire el hecho de que municipios como Guatapé y Cocorná, que son bastante turísticos, no tengan estas medidas restrictivas.